Yo por entonces, y por la corta edad y luces que aún tenía, no entendía del todo aquel relato, pero encontré que mi propio padre, perdón, en mi propio padre, el hacha luminosa que me guiaba, y más en medio de la oscuridad de aquella bodega, lo bregaban en el barco ya, al destierro, y maloliente, en que el alcalde nos había encerrado como a dos delincuentes, hasta que los que mandaban más lejos dispusieran otros cargos contra mi padre, y un hijo que no había hecho picos a su sombrero gacho, pues no era otra la culpa verdadera de nuestro desacato de aquel 29 de septiembre. Tengo que deciros que el problema de los sombreros de tres picos, aquel estrilache que mandó cortar las capas y que la gente no llevara gorros que les taparan los ojos porque impedían reconocer a los delincuentes, solo los curas podían llevarlo, levantó un polvorín.